Bueno, el plan Diosesano de Pastoral se está todavía cocinando, ¿verdad? Porque tuvimos dos fases de la séptima Asamblea Diosesana de Pastoral. La semana pasada terminamos la segunda fase. La primera fase fue ver todo el marco referencial, marco de la realidad social, eclesial, el diagnóstico, y terminamos con la elaboración del objetivo general, que es como el faro, la brújula que ilumina todo el trabajo pastoral. Y después, en la segunda fase, la semana pasada, trabajamos en el marco operacional. ¿Cómo vamos a hacer operativo nuestro objetivo? Y ahí trabajaron todos los miembros de las comisiones Diosesanas de Pastoral. Cada comisión hizo su objetivo específico, sus políticas, sus estrategias para poder hacer metas y luego programar en acciones. También hicimos nuestro curso, este plan Diosesano de Pastoral se extenderá hasta el 2033. ¿Y qué queremos lograr con este objetivo? Yo les diría de una manera muy sencillita. Quisiéramos que nuestra iglesia Diosesana tuviera cinco rostros. Que fuera una iglesia encarnada con las realidades que vive la gente. Una iglesia pueblo de Dios, donde todos tenemos algo que hacer por el bien de los demás. Una iglesia sinodal, donde todos nos comprometemos, impulsados por el Espíritu Santo, a caminar juntos y a construir una sociedad más digna. Y luego el cuarto, pues una iglesia también que es servidora, que es samaritana, que está al servicio de los demás. Y la última una iglesia con un rostro mariano. Pues esas son las intenciones que tenemos. Ojalá que con su oración, con su colaboración podamos llegar a buen puerto.